Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulato y hoy nos aventamos en el universo del cyberpunk de Deus Ex Donde nos ponemos implantes, haremos misiones, destrozaremos a los malos y salvaremos el mundo como siempre Recordados que esto se los extracto del canal morado que abajo tenéis los enlaces y ya sin más dilación en otro vídeo Bueno, venga, vamos a ver si encontramos los dos o tres que queden Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Vale, uno se había quedado inconsciente aquí abajo Entra ahí, entra ahí y cierra la puerta, cierra la puerta, que la puerta es el escudo perfecto Bueno, creo que debe haberse desmayado ya O debería haberse desmayado ya Si, ahí está desmayado, queda uno Queda uno que está ahí arriba No encuentran nada, ¿en serio? Doqui doqui, señoratos Napalm Puto cabrón Vale, aquí está la alcantarilla que nos han dicho Venga, que descanse, señor Feli Hasta mañana A ver, algún hijo puta nos ha disparado Que debe haber sido ese de ahí arriba, ¿no? Ahí está, un saludo Vamos a ver Gracias por ver el video. Fantástico. No, 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 no. Cargar partidas. No, 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 no. Aún queda un hijo de puta vivo ¡Hola! Ah, qué hijo de puta, que aún quedaba otro aquí O sea, quedan dos Queda uno ahí arriba Y el de ahí abajo ¡Cabrón! Me han reventado la pierna ¿Y qué me ha dado? No me ha dado nada para comer Ahora aquí No me ha dado nada para comer Te veo Hijo de puta, te veo Otra cosa es que no te puedo dar Me cae un dios Ya no te tampoco No te puedo dar nada para comer No te puedo dar nada para comer ¿Te vas a estar quieto ya? A lo mejor está ahí otro por aquí arriba No te puedo dar nada para comer Puto cabrón Puto cabrón Deja Entre lo que se mueve la mirilla Y lo que se mueve el Coño, ahí abajo hay otro Puto cabrón Puto cabrón Menos mal Menos mal que al menos tienes munición Del franco Vale, pues queda uno A ver Y veo que hay una cajita de munición Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Darle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Y tiene pinta de que hay que subir por aquí Ah, vale, perfecto Encima para algún tipo de munición Que no vamos a utilizar Good hermano, good Entonces Vamos a ver ¿Dónde está el que faltaba? No lo sé No lo veo No lo veo ¿Quién es ahí? Creo que las leyes de la asistía Ahora creo que sí Que ya no queda ninguno ¿El qué? ¿Quién ha dicho nada de gilipollas? Ah, bueno, no Aquí Que ya no queda ningún Ningún gilipollas más Claro, nos han matado Antes de hacer esto Por lo tanto Es que esto pide que es canzúas Pavo No, tengo tres justas A ver, aquí es donde nos han matado antes Coño Coño, no voy a ser capaz de hacer volar el barril por los aires Pues no, no hay forma de romper el helicóptero Pensaba que haciendo explotar los barriles Explotaría el helicóptero Bueno, pues mira Sabes que vamos a hacer Vamos a guardar partida Y a ver si merece la pena Lo que haya de aquí detrás A ver, que si pide que canzúas Yo creo que merecerá la pena No me jodas Sí, era acceso al helicóptero Sí Hijos de puta Por cierto Tengo aquí la ambrosía A ver, me han dicho que De que si estaba en problema Me metiese por la alcantarilla Así que vamos a ver Que hay en la alcantarilla Ahí el oxígeno Hay el oxígeno Hay el oxígeno Por la alcantarilla nada Vergüenza 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 No se puede No se puede No se puede No Por la alcantarilla nada Pero es que no sepa Que me han dado Un código Para la ambrosía Si no me puedo Llevar Si no me puedo Llevar el contenedor Entonces Si me subo El ascensor Digo El ascensor Al helicóptero El helicóptero Helicóptero Del combate Sale Hola YouTube Salgo en el vídeo Donde hay muchos rips Que cabrón Pues nada Al final El camino Era este Pero bueno Tampoco están habiendo Tantos rips Los hemos tenido peores Vaya tío No puede No 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 Vergüenza 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 No se puede No se puede No se puede Veinticinco muertes Llevamos ya Fuck Fuck hermano This is the terminal At La Guardia Owned by Juan Ivanovich Lebedev We're certain Based on what You've discovered That he's working With terrorists Your orders Are to locate And kill him We're sending you A map Of the airfield No 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 No, es que no me queda casi munición No, no merece la pena Es que esto de que la puerta se cierra automáticamente Es una putada No me deja No me deja ver Mierda, 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 mierda ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder puta! Me gusta la fruta Sí, exacto, exacto Me gusta la fruta Pues nada, con esta muerte lo vamos a hacer una pausa y ahora continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.